Visitar y realizar las compras en este lugar en San Isidro de El General ya no es peligroso, pues se realizó el cambio de la instalación eléctrica y además ya no hay cilindro de gas en las sodas. Precisamente ambos proyectos fueron parte de los cambios que realizó la Municipalidad de Pérez Celedón tras la orden sanitaria que se giró hace poco más de tres años por parte del Ministerio de Salud. En el cambio de la instalación eléctrica se invirtieron alrededor de 100 millones de colones, mientras que en el sistema de distribución de gas de las sodas se hizo una inversión de 10 millones de colones. Ya todos cumplieron de manera individual, lo que estaba pendiente de cumplir era lo de la red de distribución de gas, pero eso ya también se cumplió, entonces prácticamente ya todo está cumplido. ¿La instalación eléctrica? Sí, pero es que eso lo habíamos solicitado en las órdenes individuales y ya se había cumplido. Yo prácticamente le hemos renovado el permiso a todas las sodas, lo único que estábamos permitiéndoles de manera individual no cumplir era lo de la distribución de gas, puesto que eso lo hacía la Administración Municipal y ese punto ya fue cumplido. El director del área indicó que en el caso de las sodas se les hizo una inspección por separado y se les solicitó los requerimientos que tenían que cumplir para tener el permiso de funcionamiento y una a una lo fueron cumpliendo. Actualmente, bueno, posterior a la intervención que realizó este ministerio, después de algunos años, ¿verdad?, que costó o que se logró el cumplimiento, pues ya nosotros podemos dar fe y dar garantía que el mercado está en muy buenas condiciones, sobre todo en aspectos de seguridad, está señalizado, los extintores están al día, tienen planes de seguridad, planes de salud ocupacional, se hizo el recambio a la instalación eléctrica, que era de las partes más peligrosas y se hizo el cambio en la manera en que se utiliza el gas. Rodríguez precisó que ahora hay mayor seguridad en este inmueble municipal. En buena teoría, ya ninguna soda debería tener cilindros de gas o sueltitos por ahí, sino que se tiene ese sistema que garantiza pues unas condiciones de seguridad adecuadas, como muy pocos mercados del país pueden garantizarlo. Así que si usted desea comprar algún producto o bien esperar algún servicio de autobús, sabrá que el edificio está en mejores condiciones. ¡Gracias!